Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar estas bases que me llegaron desde AliExpress hace ya un tiempito, pero no había tenido tiempo para traérselas aquí al canal. Como podrán ver, son réplicas de las bases de Solopoint, las pueden encontrar en la página de AliExpress, pero no te preocupes que en la descripción del video te dejaré todos los links en caso que desees adquirirla. Si adquieres este set de bases te van a venir en fundas, una funda para los brazos, una funda para las bases y en una funda te van a venir las 12 monedas de metal con los signos del Zodíaco. El armado es súper sencillo, solo colocamos los soportes en los orificios de la base a presión para mayor agarre y comodidad, doblamos un poco el brazo y se va girando y haciendo presión para que ingrese. Luego colocamos las agarraderas y por último la insignia del Zodíaco a nuestra elección. Estas bases están fabricadas en un material de plástico, se sienten muy resistentes, los brazos y agarraderas tienen un buen grosor, están gruesas, que da un aspecto que no se van a quebrar con facilidad. Las uniones o articulaciones son fuertes, que le brindan una rigidez y si es que se llegan a aflojar, le puedes ajustar con un desarmador estrella en las articulaciones. El suelo de la base es de terciopelo color rojo y viene ya pegada a la misma, no vas a tener que pegarla ni que se te salga o te queden chuecas. La insignia del Zodíaco o las insignias, las monedas, son de metal, están pintadas de un color dorado un poco naranja, semejante a las tonalidades de las alas y ciertos relieves de las figuras de Soul of Gold. Estas bases son simplemente perfectas para exhibir tu figura de los caballeros dorados, proporcionándoles un aspecto visual sumamente elegante. Además ofrecen un soporte robusto que asegura que tus piezas estén a salvo y evita cualquier riesgo de caídas y posibles daños. Originalmente fueron diseñadas para los caballeros de Soul of Gold, ya que cumplen la importante función de mantener en pie a personajes que llevan una armadura muy pesada y unas imponentes alas, haciendo que sea prácticamente imposible que se sostengan por sí solos. Pero los puedes utilizar también en los de 12 casas que se van a ver hermosos. Y para mencionar algunas diferencias con los Gold Steak Sec de los originales de Bandai, podemos decir que el precio. El precio es lo más abismal que tenemos en las diferencias de estas bases. Las originales de Bandai están en un precio actualmente, he estado revisando en eBay, en Amazon, en todas las páginas, que se encuentran en unos precios alrededor de 60 a 97 dólares el SEC de 3 bases. Las originales de Bandai vienen en SEC de 3 y están en ese precio de 60 a 90 dólares más o menos aproximadamente. Otra de las diferencias es que las originales te vienen en unas cajas muy bonitas y estas de aquí no te vienen en cajas, te vienen en funditas, pero cumplen muy bien su función. La otra diferencia de las originales es que las monedas de este SEC de Aliexpress son de metal y las de Bandai son de plástico. Además que en el SEC de 3 de las de Bandai te vienen las 12 monedas para poder intercambiar y poner en tus figuras. En cambio esta de aquí solo te vienen 12 y 12. Otra de las diferencias con la original de Bandai es que esta tela, esta de terciopelo que tenemos aquí, la de Bandai tienes que colocársela, viene con un pegamento que le despegas y tienes que pegarla aquí y a mí en lo personal eso me va a quedar chueco porque soy muy malo para hacer esos procedimientos. Esta de aquí ya te viene pegada, así que eso me parece muy bueno. Y ya para finalizar este video quiero compartirles esta impactante imagen de Ayoros de Sagitario de Sol of Gold exhibida en su respectiva base. Como podrán apreciar cumple de manera excepcional su función, realzando la belleza de las figuras de manera impresionante. En mi opinión este conjunto de bases de Aliexpress es totalmente recomendado. Estoy seguro de que no te decepcionarás al incorporarla a tu colección. Como podemos notar es completamente resistente, no se caen las figuras, están muy muy fijas, son muy buenas, cumplen completamente su objetivo estas bases de Aliexpress. Y bueno, hasta aquí hemos llegado mis queridos caballeros del Cosmo. Les agradezco una vez más por acompañarnos en este recorrido para mostrarles lo que es las bases de Aliexpress. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho para no perderte futuros videos y novedades en el canal del DocSofia. Chao, nos vemos pronto. Hasta luego. Aliexpress Aliexpress